Hola chicas, buenos días, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma, espero les estén pasando super bien, hoy es sabadito, rico de descanso y bueno, yo les traigo aquí la comparativa que les había prometido sobre Alien de Terry Mugler, la versión reformulada y la no reformulada pero bueno, antes que nada quiero agradecer a mi amiguita Yaha por el regalo que me hizo hace una semana es sobre esta linda blusa, Yaha, muchísimas gracias, me encantó, me gustó, como ustedes saben, miren ella la trajo del estado de Oaxaca y está divina, muy muy bonita, muchas gracias Yaha, gracias y bueno, continuando con lo de la reformulación y la comparativa, bueno les cuento que en cuanto a las cajas les voy a mostrar la caja de la versión no reformulada, es la que yo tengo de 60 mililitros dice Terry Mugler, como pueden ver es una caja sencilla en color blanco con letras doradas y moradas aquí tengo acompañante, tengo a Maggie, es mi pajarita, si la escuchan cantar, nada más escucha a alguien que está hablando y ella también quiere platicar, bueno, es dorado, aquí trae grabado, alien, alien, alien y por dentro es morado con lila, aquí trae sus códigos, la página a la que te vas a meter y todo eso que ya les había comentado sobre que te puedes inscribir y ganarte muchos regalitos y esto es el papelito que manda Terry Mugler, donde te explica como lo vas a rellenar bueno, esta es la versión no reformulada en la versión reformulada yo no le veo ninguna diferencia a la caja, solo las letras que esta dice Terry Mugler y esta solo dice Mugler pero en lo demás no le veo diferencia alguna, bueno, esta ya no tiene celofán, por eso ya no tiene esto atrás nada más, no sé si sea porque este es de 90 y este es de 60 que este trae pues la foto más grande y la información sí cambia un poco puede ser que sea eso por lo de la reformulación y abajo traen exactamente lo mismo por dentro también son iguales, las dos traen su tarjetita es igual bueno, en cuanto a los perfumes esta es la versión no reformulada, el de 60 mililitros y este es el de 90, es el que ya viene solo Mugler yo los veo iguales, son súper preciosos, son unos envases muy muy bonitos miren, los dos traen, o sea los dos se rellenan es bien fácil rellenarlos miren yo los estuve probando ayer y antier, tengo dos días probando los dos para traerles la comparativa clara bueno, desde mi punto de vista chicas, algunas otras personas van a opinar diferente pero bueno, esta es mi opinión yo les comento que este perfume el que no está reformulado, tengo un año usándolo y la verdad yo soy muy basta para ponerme perfumes o sea, me los pongo en exceso, yo no me mido con el perfume yo me pongo bien para yo sentirlo, yo apreciarlo a mi me gusta que el perfume se sienta entonces como yo les había comentado, este perfume a mi me gustó por eso primero por el aroma, desde que lo probé me gustó el aroma pero a mi me complementa en cuanto a duración y proyección porque el no reformulado tiene una duración en las que lo tienen, ya saben de lo que les hablo es una duración muy buena, es una duración espectacular que pocos perfumes tienen que te dura todo el día y te proyecta súper bien es un perfume que huele muchísimo a jasmin ya les voy a hacer la reseña ahorita no es la reseña, ahorita les estoy haciendo el comparativo de los perfumes yo ya les he hablado de él, les he comentado que esto es es un jasmin envasado es un perfume que huele a puro jasmin y ámbar yo no le noto las notas de madera a este perfume pero realmente me gusta chicas, es muy especial es un perfume muy sexy, muy elegante especial, llamativo cautivador lo puedo elogiar todo el día chicas porque realmente me gusta, me gusta el aroma me gusta cuando me lo pongo lo que me hace sentir, esa aura que me acompaña todo el día de hecho cuando me meto a bañar yo por lo regular me los aplico en la noche en la mañana, perdón, antes de irme al trabajo y este perfume pues ya no me lo tengo que reaplicar pero por la noche ya cuando me baño o me pongo a hacer un poco de ejercicio yo empiezo a sentir el olor que sigue saliendo después de 12 horas sigue el olor con la transpiración sale es espectacular a mi me gusta muchísimo y bueno no me voy a a extender porque como les digo les puedo hablar maravillas de él todo el día pero estos dos en su salida yo ya los probé de hecho me puse este en este brazo lo voy a reaplicar y este acá y miren chicas desde su salida el perfume huele igual no le cambiaron ninguna nota es jasmine y ámbar y sigue siendo igual completamente no notas diferencia tú vas a decir es el mismo perfume huele igual es fuertecito en su salida pero conforme pasan las horas chicas este perfume el que está reformulado baja muchísimo este se queda todo el día acompañándote como les digo te acompaña el aura de este perfume este perfume el que ya no es el que ya no está reformulado ya no tiene la misma estela y ya no tiene la misma duración es lo único que veo que le modificaron que básicamente para mi es muchísimo el aroma sigue siendo el mismo pero la calidad ya no chicas al perfume lo diluyeron demasiado creo que si este me duraba a mi 12 horas intacto este perfume te va a durar 6 horas y con estela moderada nada más te proyecta la primera y segunda hora pero ya después no chicas ya después baja en la ropa queda bien pero en la piel se notó el cambio exageradamente de este perfume lo noté demasiado y realmente es decepcionante saber que uno de tus perfumes favoritos pues lo reformularon y lo reformularon para mal porque es entendible las reformulaciones se dan también porque muchas de las notas que se utilizaban anteriormente nos causaron alergias o nos causan alergias pero pero esto yo creo que más bien es por vender más porque este perfume como les comento yo soy muy vasta yo soy de las que me pongo de este perfume 8 esprayazos y soy súper feliz pero a una persona que no le gustan mucho los perfumes o que le gusta ser más moderada con el uso del perfume con dos esprayazos te dura todo el día y te proyecta bien entonces de este pues vas a tener que utilizar el doble entonces más rápido ellos van a mover sus perfumes los van a vender más rápido yo creo que es a lo que se debe la reformulación y que lo hayan hecho que lo hayan diluido tanto igual pasó con Ángel ya en su momento se los voy a a platicar y bueno chicas hasta aquí dejo este video muchísimas gracias otra vez por acompañarme en en otro comparativo más les deseo que pasen un excelente sábado que se la pasen súper bien que lo disfruten que descansen que se relajen que bueno a veces no se puede porque el sábado desafortunadamente para todas las mujeres que trabajamos y también las que son amas de casa que trabajan mucho más pues sabemos que es día de lavar de hacer que hacer de arreglar todo lo de la semana pero bueno les deseo lo mejor que se la pasen muy bien muchos besos y hasta luego chicas 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 Gracias.